...casi sentenciado para ellos, pero bueno, recibe, hay que decirlo, es un buen equipo, entraba en la chimiela el perder y bueno, por lo menos la buena situación es que decidimos hay entrados los primeros y aún perdiendo el sanador a los cinco puntos de nosotros. ¿Nada que no se pueda arrepentir la próxima semana, el sábado en Villarreal? Claro, hay que olvidarlo cuanto antes y quedan todavía muchos deportivos y muchas jornadas por delante y ahora la próxima vez Villarreal tendrá ganas allí y ya está. ¿Y a Pablo cuándo lo vamos a ver pateando el balón? No, pues todavía no lo sé, espero que sea dentro de poco tiempo, ¿no? Pero bueno, de momento lo que os puedo decir es que la cosa va bien y poco más. Pues gracias a Pablo Ruiz.